Ratificar lo que plantea el alcalde de lo que significa para nuestro departamento y obviamente en particular para La Paloma, la celebración de la fiesta X en el faro de La Paloma este próximo sábado. Obviamente que ese evento que se va a generar en el primer fin de semana de este 2018 y que va a significar, y lo digo con mucha seguridad, el día y el fin de semana con mayor presencia de turistas de la historia de esta zona. No tengo duda que eso va a ser así. Y la presencia masiva de veraneantes que vienen por muchos motivos, que vienen a divertirse, que vienen a descansar, que vienen a disfrutar de nuestros lugares y de lo que se les ofrece, tenemos que garantizar, por eso estamos todas las instituciones y los organizadores de la fiesta juntos, para que esa fiesta sea efectivamente un evento en lo cual a quienes quieran concurrir y tengan la libertad de hacerlo y la opción de hacerlo, lo hagan con los elementos de seguridad y de tranquilidad para que eso suceda. Quienes no quieran optar para ir, también se le dé en todo el entorno del balneario, como se viene haciendo hasta ahora, todos los operativos necesarios para que el disfrute en esta zona sea completo. Porque hay gente que viene a descansar y hay gente que viene a disfrutar. Y nuestro departamento es para todos los que quieran venir. No le vamos a cerrar las puertas a nadie y la gente sí ha optado. Felizmente tenemos una temporada hasta el día de hoy con un 15% más de presencia de veraneantes que el año pasado, siendo el año pasado año récord en presencia de turismo en nuestro departamento. O sea que arrancamos muy bien. Y el esfuerzo nuestro y el desvelo nuestro de todos los que estamos de este lado es trabajar junto con la gente para que la temporada siga así. Y este evento obviamente prestigia y le va a generar miles de personas que van a venir a esta zona. Todas las noches hoy se están movilizando más de 10.000 personas a los boliches de La Guada y de La Pedrera, sin incidentes mayores, sin ningún tipo de incidente. Aunque haya alguno que anda buscando los incidentes e inventa las noticias para que existan esos incidentes. El jefe de policía puede explicar más que yo. Pero en el departamento de Arrocha hasta el día de hoy, felizmente no ha habido ningún copamiento. El medio de información que sacó esa noticia es un irresponsable. Que no le preocupa el disfrute de la gente, que no le preocupa la vida de la gente ni el trabajo de la gente. Y yo como intendente de Arrocha tengo que dar la voz nuestra para decir que quiera actuar como carancho, acá no tiene lugar. Nosotros no vamos a ocultar, no vamos a ocultar la realidad. Pero tampoco permitimos que la invente. Por lo tanto, esta época del año para los turistas es una época de disfrute, de descanso, de recrearse. Porque el ser humano tiene derecho a eso. Nosotros tenemos que, damos la cara para garantizar eso. Y nos preocupamos para que suceda. Problemas van a haber. Como en todos los órdenes de la vida. Ahora, nosotros, ante un 15% más de presencia de turistas, en un verano récord, preferimos siempre que los problemas sean porque vengan miles de personas y no porque la zona esté vacía.